¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, 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 oh ¡Aleluya! Oh, oh, oh , ¡Le da herencia! Oh, 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 ¡Lah, oh, oh ¡Me lo deo a mí para mí! Esto no da una mil asuntas parole ¡Me ofertas solamente no hábTech No tengo nada de mi manera, no me acabe la vida y la abundancia que me ha dado un peligro. Oh, gracias, oh, es una alegría. 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 Oh, gracias, oh, gracias, oh, gracias. alegría oh gracias oh quiero ser la vida oh gracias oh quiero ser la vida oh gracias oh quiero ser la vida ¡Gracias! 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 Oh, nuestra alegría, oh, nuestra gracia, oh, tu tiempo de la vida. Oh, nuestra gracia, oh, nuestra alegría, oh, nuestra gracia, oh, tu tiempo de la vida. Oh, nuestra gracia, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!